¿Cuál es la calidad de Guignac? No ha tocado realmente nada más dos partidos contra él, pero se hizo muy bien en el segundo partido de la final, en la vuelta, entonces sí estar muy concentrado, sí estar muy consciente de lo que es Guignac y mientras te mantengas en ese estado de alerta y haciendo bien las cosas, nullificas a lo que es un delantero, pero sí sabemos de la calidad que tiene, sí sabemos que es un jugador mejor que el promedio y lo hablan sus goles. Y su carrera que ha tenido a lo largo de toda su vida.